Este dulce me lo preparaba mi abuela cuando yo era niño. Me trae bellos recuerdos. Es un dulce exquisito, súper delicioso y hecho con cáscaras de naranjas naturales. Déjame te enseño cómo se prepara. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestras naranjas y las vamos a cortar así, miren, en tiritas para que salgan bien bonitas. Después vamos a quitarle toda la carnita que tenga. Todo esto, miren, se la quitamos. Ya esto ya lo puedes tirar a la basura. Chingar su madre, eso ya no sirve. Lo tiramos. Después de esto le vamos a quitar la parte blanca, pero no toda. Poquita, pero no toda. Queremos que quede un poco, pero también no mucha porque... Tú haz caso, no preguntes. Tú haz caso a lo que te estoy diciendo. Aquí el pinche experto soy yo, no tú. Así era, se la quitamos. Fuga, dijo Fierro. Y le vamos a dejar poquita carne. Así vamos a hacer con todos. Mira, y te quedan bien bonitas. Ahora que si te valen madres. Y no te valen madres si quedan bonitos o no. Así, pélalas. Pélalas así. Y así, aviéntalas más que te va a dificultar más. Te van a dificultar más, pero te va a dificultar más porque tienes que quitarles esa madre. Y te va a dificultar más. Así que, así, córtalas todas así. Por favor, ya que cortaste todas tus cáscaras, las agarras y las echas en agua hirviendo. Ahí las vas a dejar por aproximadamente 10 minutos. Solamente 10 minutos. No más, no menos. Pon el teléfono para que te diga 10 minutos aquí en agua hirviendo. Ya pasaron 10 minutos. Ya la apagamos esta merma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer siguiente? Vamos a agarrar un contenedor con agua fresca, con agua fría. Vamos a sacar las cestas. Y las vamos a echar en nuestra nueva agua. Y esta la vamos a dejar reposar. Ahí la dejamos que se sumerja toda. Y esta la vamos a dejar reposar toda la noche. Ya mañana hacemos lo que continúa. Ya que la dejaste reposar toda la noche, vamos a drenarla toda, sacarle todo el líquido. Después vamos a agarrar nuestro sartén. Vamos a echar nuestras cáscaras ahí. Y vamos a prenderlo a fuego medio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echarle jugo de naranja natural. De esta misma que agarraste aquí lo puedes guardar. Extracto de vainilla o esencia de vainilla. Y lo vas a agarrar azúcar. Esta es media taza. Y aquí son dos naranjas. Vas a agarrar aquí y le vas a estar mezclando por aproximadamente 20 minutos. Lo único que quieres lograr aquí es que el azúcar se derrita y se quede un poco, todo el jugo se evapore y quede un poco espeso. Lo voy a transferir a un sartén más grande porque este me quedó un poco chico. Ahí está. Queremos que toda la naranja puede estar así bien esparcido, que no esté todo amontonado, hecho bolas, como la caca en el agua. Después de aproximadamente 20 minutos ya todo el líquido se evaporó y ya el azúcar espesó un poco. Entonces ya lo vamos a apagar aquí a la estufa y esto lo vamos a transferir para dejarlo que enfríe. Vamos a ponerlas todas para que dejarlas enfriar en una de esas para que enfríen más rápido. Ahora sí, ya están todas aquí extendidas. Vamos a esperar a que se enfríen y seguimos con el siguiente paso. Una vez que enfriaron, podemos proseguir al siguiente paso. Este paso ya es opcional. Si tú consideras que está lo suficientemente dulce así como está, así está bien servirlo, así los niños se lo van a comer. De otra manera, puedes echarlos en azúcar. Mira, puedes glasearlos. Los glaseas y ya te van a quedar así. Quedan más dulces. Recordemos que esto es un dulce. Esto es un postre. No es para que los niños estén comiendo la cara. Todo esto es para que en vez de estar comiendo dulces que compran en la calle o en la tienda o así, puedes tú hacerle su propio dulce. Así que este paso último es opcional. Aquí está. Un postre exquisito, delicioso y súper sencillo de hacer. Espero y les guste.